Hoy es jueves, si no es cierto, sí, es jueves, y está Jorge con nosotros, Jorge Irriguero García. Gracias, Jorge, por venir. Un placer, como siempre, muy buenos días a nuestra audiencia. Para nosotros es un gusto porque Jorge nos ayuda a encontrarnos con el arte, la historia, la cultura, y a conocer cosas o a reconocer cosas que no sabíamos o que no mirábamos, y por eso te agradecemos mucho. Hoy vamos a la mañana espantosa que tenemos. Ay, sí, está horrible. Recién mirábamos la ventana cuando escuchábamos la música y está muy gris, pero bueno. Pero veamos, miremos en los barrios. Esto se ve mucho en los barrios y en unas cuantas ciudades del interior, sobre todo en las ciudades portuarias, que son más permeables a los cambios culturales. No así las ciudades nuevas patagónicas o a lo mejor las ciudades del noroeste argentino, que son más hispánicas, si se quiere. Esto no es ni bueno ni malo, es una característica arquitectónica. Pero en los barrios vemos, en estas casas de principios del siglo pasado, sobre los arcos de entrada o en las ventanas, unos rostros. Sí, he visto. Rostros de mujer, ¿no es cierto? Cachetudos, o sea, que no corresponden a lo mejor con la moda del corte de cara actual. ¿No es cierto? Y miradas, que usualmente son de mujeres. Es raro que haya, ellos se llaman cariátides masculinas, son más bien mujeres, y con el pelo ondulado, y con miradas entre pícaras y provocativas. Bien. Bien. Esto corresponde a una moda, a un estilo, el famoso Art Nouveau, del cual Buenos Aires tiene tantos ejemplos. Arte nuevo, podríamos decir, pero es una traducción que en español usamos Art Nouveau, o en Cataluña el muy conocido Modernismo, del cual Antoni Gaudí ha sido su máximo representante. En otros países, los italianos y también Estados Unidos lo conocen como estilo Liberty, y a lo mejor vamos a comprar una lámpara de la antigüedad, es lámpara estilo Liberty. Exacto, un vitro. Con vitro. Bueno, es Liberty, eso es Art Nouveau. Ahora bien, ¿cómo es que el Art Nouveau llega, se desarrolla aquí y en el mundo entero? Bien, es como el último de los estadios de la historia del arte antes del siglo XX y la ruptura de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde los historiadores consideramos que el siglo XX termina en el XIV, aunque haya 14 años del siglo XX, pero culturalmente seguía la Belle Époque, la Bella Época. Y entonces esta Belle Époque se nutrió de este periodo maravilloso y lujurioso, si se quiere, en las artes, a través del Art Nouveau, porque después viene el Art Déco, que es un arte rectilíneo, del cual Buenos Aires tiene muchos ejemplos, y que ya está hablando de la industria, la guerra, la técnica y otros materiales. Este Art Nouveau, que es un poquito hijo de la fotografía, hijo del impresionismo y de la revolución industrial, tiene una importante cantidad de representantes, pero el máximo, el que todos conocemos, aunque no sepamos qué es de él, es Alphonse María Mujá. Los franceses lo llaman Alphonse Mujá. Claro, porque tienen esa costumbre. Claro, los franceses afrancesan todo, pero es muja, ¿no es cierto? Es checo. Agudizado. Bueno, nacido en la vieja Moravia, y la república después checo-eslovaca. Claro, y ahora es república checa. Es checo, ¿no es cierto? Checo, checo, checo. Y es casi como un prócer para su país, dada la importancia de su obra. Estamos viendo algunas imágenes. ¿Es arquitecto, pintor, artista de todo, con muchas disciplinas? No es arquitecto, pero es un artista. No, digo, escultor, pintor... Incursiona en la fotografía porque muchas de las fotografías que él saca luego las utiliza para las pinturas. Es decir, toma sus modelos femeninas, saca las fotos vestidas como él quería, con la posición física que él quería, y luego esto lo traslada a la pintura. Ahí lo vemos, ¿no? Claro, lo tenemos en la adultez, en una de sus máximas obras, que es un ciclo iconográfico de homenaje al pueblo eslavo. Bien. Que está hoy en la municipalidad de la ciudad de Praga. Entonces, empezamos a ver algunas imágenes y decimos, ah, pero esto yo lo vi, esto yo lo vi, yo lo vi. Sí, ¿no? ¿Por qué? Es heredero del gran Henri Toulouse-Lautrec, en cuanto a lo que eran los afiches. Claro, claro. Como estos, por ejemplo. Ahí tenemos afiches, ¿no es cierto? Y quien lo lanza a la, ahí tenemos justo la imagen, ay, señor director, por favor, ¿qué desea? Podemos dejarla. Ahí tenemos cuatro afiches que él elabora para nada más y nada menos que Sarah Bernard, la gran actriz. Y entonces, en cuatro de sus obras, él se desarrolla como cartonista, como pintor, como ilustrador de revistas, revistas de moda. Y en algún momento, uno de sus diseños lo ve Sarah Bernard y lo contrata por seis años. Esto los va a catapultar, gracias, podemos seguir con el carrusel, señor director. Este, lo va a catapultar a una fama en la cual todos van a querer que él haga el afiche, el diseño. Y entonces tenemos una fábrica muy importante de champagne, de la firma Moet, la otra, sí la tenemos en Argentina, chocolates, e incluso desarrolla el packaging para unos jabones muy finos, que van a ser conocidos como sabón muja. Ah, mira. O sea, no importa, se perdió la marca. Claro, adoptó el nombre de su diseño. Exacto. De su packaging. Porque es una caja muy elegante, muy fina, estamos hablando de la segunda revolución industrial, en el cual el arte y la belleza nutre a todas las clases sociales, se populariza. Muy bien. Y entonces vamos a ver, acá tenemos algunas de estas caras, recién pasamos la imagen de la casa de los lirios que está en Rivadavia al 2000, debajo hay una panadería que da unas cosas riquísimas. A propósito. Claro. Y esto es una casa que está en Hipólito Yrigoyen al 2500. O sea que hay un Buenos Aires muy arnubo con estas mujeres que incluso ya están las primeras sufragistas, las primeras mujeres que van logrando. Cuando pensemos el primer voto femenino a nivel internacional es 1911. Entonces, y estas mujeres que ya están preparándose incluso para ir a la guerra, o que trabajan como obreras, o que están estudiando, o que logran títulos universitarios, logran puestos políticos, la mujer está teniendo un puesto completamente diferente en aquella sociedad que tenía este rol de madre, de monja, o de mujer. Sí, de estar dentro de las paredes, de la casa del convento, de donde sea. Y obediente. A propósito de eso, escuchaba el otro día que fue Lanteri, la mujer que primero votó, aún sin estar el sufragio establecido, porque lo judicializó. Claro, porque dice, no está prohibido que la mujer vote. En la ley no dice, está prohibido. Y entonces se presenta y dice, lo que no está prohibido, según la Constitución, está permitido. Está permitido, ¿no? Todo lo que no marca la ley, lo dice el artículo 19, ¿no? Nadie está obligado a hacerlo, que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Así que bueno, ahí tenemos, y ya teníamos a las hijas de Cándido López que se habían doctorado en filosofía, en las primeras doctoras de América. Ahora, pregunta, ahí tenemos la Casa de los Lirios. Gracias. ¿Esto no lo hizo Mujá en persona? No, no, no. Es el estilo de Mujá en Buenos Aires. Es el estilo de Mujá en Buenos Aires, y que ha sido un artista tan importante, que ha diseñado cuando se independiza la República Checo-Eslovaca todavía, ¿eh? Ha hecho los billetes de banco, estampillas, hemos pasado por algunas imágenes de billetes, de estampillas. Ha regalado un montón de obras para la Municipalidad de Praga, y después se transformó por el tipo de mujeres eslavas que él pintaba, en algo así como un héroe del arte patrio. Porque lo vamos a tener a Mujá como checo, otros artistas en otras partes del mundo que también van a pintar su ser nacional. Estoy pensando, en España, ahí se me va a venir el nombre, que tenemos unas cuantas pinturas en Argentina. Bueno, no sé, no puedo ayudar. Soné, no lo puedo ayudar. Vamos a una sucursal del Banco Nación y el retrato de Pellegrini, Joaquín Sorolla. Ahí está, don Joaquín Sorolla, que pinta en Estados Unidos un ciclo de la cultura española. Así que fue muy importante, muy querido, y cuando los nazis invaden, en 1903, antes del 39, él muere poco antes de empezar la guerra, él está completamente en contra de eso, lo maltratan, lo interrogan, pero esto le va a generar problemas cardíacos y finalmente fallece. Ha regalado para la Catedral de San Vito, que ahí veíamos unos vitrales, un vitral que está en la base de la nave lateral izquierda, bellísimo sobre el ciclo de la vida de San Vito. O sea, que se desmontaron vitrales del siglo XIV para montar una vidriera entera hecha y coloreada por él. Claro. Pregunta, si uno, si quisiéramos, porque seguramente hay gente, no las tías de Jorge, No mis tías. Muchas otras personas que están interesadas en ver estos ejemplos del Art Nouveau en Argentina, en Buenos Aires, quiero decir. En Argentina también, ¿eh? También, pero por él es de Buenos Aires. Hagamos un circuito pequeño. ¿Podemos hacerlo? Hacemos tres, cuatro lugares como para un listadito, como para recorrer. Edificios de Art Nouveau, Buenos Aires, el Palacio Barolo. Muy bien. Es Art Nouveau. Elementos de la confitería del Molino. Ah, mira. Claro, es Art Nouveau, es del período. Sí, la Casa de los Lirios en Rivadavia al 2000, Yrigoyen al 2500. El Hospital Español, que está muy deteriorado. Lamentablemente. Pero la parte antigua sobre Belgrano conserva elementos y también vitrificados que son catalanes, son modernistas. Es que es la versión catalana, catalana, de lo que es el Art Nouveau. Claro. ¿No es cierto? Y que están en buenas condiciones como para poder ver esas caras, esos rostros. Y después en Corrientes, al 1700, hay una célebre confitería en la cual hay un gato, que es del dueño, ¿no es cierto? Que se siente el gatito negro. Sí, sí, sí. No puedo decir más. Sí, pero digamos. El gato negro, el gato negro. Es el afiche del gato negro, es Art Nouveau. Claro, es verdad. Es Art Nouveau. También hay elementos que podríamos decir en la Casa del Teatro, construida por doña Regina Pacini, vamos al cementerio de la Recoleta y vamos a encontrar muchísimos. ¿Cómo lo distinguimos el Art Nouveau? ¿No es cierto? Con estas mujeres vaporosas, con expresiones un tanto inocentes y provocativas, porque no miran de frente, sino levantan la mirada y miran desde arriba como desafiantes y eso es de una sensualidad en aquel momento. Imaginemos en 1910 una publicidad en la cual una de estas mujeres con el cabello suelto, muchas flores, diseños curvos, así, fumando. Claro. Fumando o con una copa de champán. Qué provocativo. Era provocativo. Y esos labios turgentes eran sumamente atractivos en aquel momento donde, no digo que estaba invisibilizada la mujer, pero todavía estaba la imagen romántica de aquella mujer que a lo mejor estaba en la actitud de, oh, muy de novela centroamericana. Y estas mujeres son... De armas tomar, sí. De forjar su destino, de decidir su... De decidir y de mostrar su cuerpo, de mostrar un cuerpo ondulado, no asexuado, sino muy sensualizado. Exacto. ¿No es cierto? Con unas ropas con pliegues profundos y drapeados, muy neoclásicos, si se quiere esto, y rodeados de un colorido realmente espectacular. Bueno, a buscarlo. Hay que caminar, hay que caminar. Y en los barrios nos vamos a encontrar muchos estos mascarones que están en las ventanas o en las puertas y que nos miran desde allá con los labios entreabiertos, diciendo, desde el principio del siglo. En las típicas casas chorizo, ahí vemos a estas mujeres influenciadas, seguro, por la estética de Alphonse Mujá, el cual ha sido realmente uno de los grandes, grandes maestros y difusores de este arte que permeó la arquitectura, el diseño de muebles, textiles, joyas, las joyas que hizo para Tiffany, con insectos o flores, realmente ha sido de un gusto muy delicado, muy exquisito. Entonces, se realza la figura femenina exaltando los valores de la feminidad, pero en el caso checo con un profundo compromiso patriótico, en el cual la patria de los eslavos, ahí muestra cómo se está abriendo camino. Para un lado teníamos los Balcanes, para el otro, Balcanes, perdón, teníamos el Imperio Austro-Húngaro, el cual se habían desprendido. O sea, están marcando diferencias. Nosotros somos así, y somos esto, y debemos ocupar un lugar bajo el sol. Y Mujá es el gran padre que tiene este arte checo y que después se ha inmortalizado. Y los franceses, en la vidriera de Maxime, creen que es propio. Tal cual. No. Tal cual. Muy bien, gracias, Jorge. Un placer, como siempre.